Súbele, por todos los que crecimos en el barrio Ándale, porque demostrarlo no es necesario Súbele y súbele, porque la cosa no es tan fácil aquí afuera Ándale, ándale, porque un buen futuro no tan lejano ya nos espera Vivo en la realidad, aunque sigo siendo el mismo Un poco de maldad, pero nunca de sí mismo Yo digo la verdad, trágate tu egocentismo Muchos adolescentes por las drogas al abismo La mayoría del tiempo mi actitud es muy seria Pero en la mente estoy pensando en hacer más feria Siempre me veo contento aunque por dentro esté muy triste Ningún puto enemigo podrá conmigo ni de chiste Tuve la oportunidad de tener un buen padre Me enseño que el trabajo es antes que todo el desmadre Solo basta tocar la reja pa' que el perro ladre Pero no pueden brincarla y el suelo que les arde Tengo cerca enemigos que ahora quieren hablarme Con los dedos los cuento, ya no traten de engañarme Me fui muchos kilómetros para así superarme Ahora ya estoy más lejos, pero jefa no se alarme Súbele por todos los que crecimos en el barrio Ándale porque demostrarlo no es necesario Súbele y súbele porque la cosa no es tan fácil aquí afuera Ándale y ándale porque un buen futuro no tan lejano ya nos espera Soy como un canino pues marco mi territorio Con rimas y flow como dosis sin envoltorio Clavado en mi cuaderno porque pa' mi es necesario Siempre mi rosario me acompaña por el barrio Avanzamos, nunca nos retrasamos Somos tranquilones pero también la atoramos Nuestra vida y arte siempre la cuidamos No importa lo que pase, la fábrica no paramos No tenemos resta, somos de trabajo duro Mura calidad, premio, aunque el ritmo no sea crudo Pum, pum, duro, se va detrás del muro Yo picho y abanico a la banca en un segundo Me gusta la música de rap, soy traficante El porro ilegal, juzgado como el cantante Viviendo el día que quería de infante Centrados en la misionada, el más importante Así soy y no pienso bajarle Como soy, así me hizo la calle Así soy y no pienso bajarle Como soy, así me hizo la calle Súbele, por todos los que crecimos en el barrio Ándale, porque demostrarlo no es necesario Súbele y súbele, porque la cosa no es tan fácil aquí afuera Ándale y ándale, porque un buen futuro no tan lejano ya nos espera Ey yo, directo desde la casa alza Es el Turex de la Gem Chato 473 El Moller en la producción La Bruja en el beat